La luna viva en el fondo del río, de los desesperados Arriba a nuestra fanatía, fue el beso de mojado La luna viva en el fondo del río, de los desesperados Arriba a nuestra fanatía, fue el beso de mojado De los jardines, fue el beso de mojado Sueños equivocados Fue el beso de mojado Después de llover, un verano volvaba, y saciéndola su cruzada Con besos de arte, que le hace maridad Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado Cuando se acuesta la razón y el deseo, de el beso de mojado La luna viva en el fondo del río, de los desesperados Cosas enamoradas La luna viva en el fondo del río, de los desesperados Para la luna viva en el fondo del río, de los desesperados Con las juzgados y vayan a la vel justicia, fue el beso de mojado La luna viva en el fondo del río, roja en el fondo del río, de los desesperados La luna viva en el fondo del río, de los desesperados En el fondo de los desesperados, los desesperados El sol, la final es el sol, ni capaz de curar, las heridas de la ciudad, y se acostumbra en el contorno, a velar. Dormir contigo en ser tan solo dos veces, es la soledad al cuadrado. Todos los sábados, son martes y trenes, no vuelven en el sobremotado. Canta cual por su lado. La, 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 la Por el rompezo Ustedes saben que yo empecé De cantautor en Sotanillos de Madrid Con mi barba Nazarena Y mi guitarra de malo pero pronto me orcé porque yo quería tener una banda y hacer algo que estuviera más cerca del rock and roll y desde luego que no fuera una banda de hombres solos que es muy aburrido si no hubiera chicas. Y por suerte encontramos pronto, porque ya lleva años conmigo, a lo mejor podría llenar este escenario por sí sola, pero como es muy amiga y muy generosa, se vino conmigo Marita Barros. Entonces, empecé a mirar por Madrid a ver qué grupo de rock and roll me gustaba a mí. Era muy claro, el que me gustaba se llamaban Los Alarma, eran tres, duraron muy poco pero dejaron canciones inolvidables. Yo no soñaba con ser el cantante de Los Alarma, yo soñaba y lo conseguí con robarle a su guitarrista, el rey del rock and roll, Jaime Azúa. ¡Vamos! 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 Entonces yo no había tocado jamás con batería en el mundo de los cantautores, eso era casi una blasfemia. Empecé a buscar y después de algún que otro tropiezo encontré al mejor, el que tiene un corazón cuyo sístolo hay días tuve y sus banquetas tocan exactamente lo que yo soñaba. ¡Super Pedrito Barceló! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me voy a mojar. ¡No! Entonces me quedé sin bajista Empecé a preguntar por Madrid Y todo el mundo estaba de acuerdo Había alguien Que era el mejor Quiero decir La mejor Lo cual ya era Una ventaja para mí Porque Marita estaba muy sola Y tenía Más ventajas Aparte de tocar como Los Ángeles Y de ser una persona maravillosa Es de mi querida Argentina Y de mi queridísimo Buenos Aires Laura Gómez Palma Lo que sí ha sido una costumbre en todas mis giras Es en cada una buscar a alguien nuevo Ser posible más joven Desconocido por mí Y que nos diera un aire Más juvenil Y además es un maravilloso guitarrista madrileño Que por cierto acaba de ser padre por segunda vez Borja Montenegro Borja Montenegro Con 20 años En los últimos años de la dictadura franquista y oyendo de ella Yo me exilé A las islas británicas Pero antes de vivir en Londres Estuve un año Viviendo en Edimburgo En Escocia Me enamoré de Escocia Tanto Que cuando volví a Madrid Me puse a buscar Un músico escocés Que me trajera a la memoria Los buenos meses pasados En Edimburgo No encontré ninguno Así que cuando encontré A una naranés Que era el mejor Tocando saxos Larinetes Flautas Le dije Si quieren tocar conmigo en Miami Tienen que ir con falta escocesa Y dijo que sí José Misagaste Falta solo uno Justo el que no puede faltar Porque si ve Ninguno somos nada Es el arreglista El que conjunta Todo este grupo Porque es un músico Como la copa de un pino Como teclista Como armoniquista Como guitarrista Es el mejor Antonio García de Diego Que te subes un salvo Que te subes un salvo Y con un ritmo raro, este encuentro se ha acabado